En Terrafloss creamos soluciones innovadoras y sostenibles para dar bienestar y salud a las personas. Para eso trabajamos integrando toda una cadena de valor productivo. Nosotros producimos ingredientes activos vegetales usando la biotecnología como aliada y la agricultura celular. Le vendemos a las diferentes compañías del grupo Terrafloss sus insumos, sus ingredientes activos para que después los puedan poner en sus formulaciones. Somos la puerta de entrada de la innovación. Contribuimos con todas las empresas de grupo, proveyéndolos de los ingredientes que nosotros desarrollamos, principalmente canabinoides. Y adicionalmente les proporcionamos la estructura necesaria para el desembarco en Colombia en su plan de diversificación geográfica. Somos fabricantes en diferentes formas farmacéuticas, polvos, granulados, tabletas, cápsulas blancas y cápsulas duras. Creemos firmemente que somos el corazón productivo de un grupo económico que se está creando, que va a ser fortalecido por la innovación y por todas las capacidades que tienen todas las empresas que hacemos parte de él. Lo que hacemos es fusionar ciencia y naturaleza para redescubrir la vitalidad en cada individuo. Somos expertos en comercio electrónico. Creemos que de esa forma, a través de nuestros conocimientos y experiencias, podemos aportar a todas las empresas del grupo. Utiliza inteligencia artificial para desarrollar y crear productos que son nutritivos y accesibles para todas las personas. Actualmente tenemos ya casi 51 productos en diferentes categorías, barras, batidos, galletas, cereales, entre muchos más. El eje más importante que tiene es de que puede llevar a la realidad y a la mano de las personas todas las innovaciones que se pueden generar en el grupo. Lo que hicimos fue desarrollar todo un ecosistema para ayudar a las personas a poder encontrar el bienestar a través de tratamientos y productos naturales. Básicamente nos basamos en cuatro principales pilares, que son el acceso a información válida, el acceso a profesionales de la salud calificados, el acceso a productos seguros y un acceso a un completo acompañamiento. En Terrafloss estamos este año iniciando un proceso de integración de todas las compañías de Terrafloss. Vamos desde el descubrimiento de nuevos activos hasta la formulación de ellos y de alguna u otra forma escalamos, transformamos y desarrollamos productos que son para la salud y el bienestar de las personas.